Ya vamos con la lengua afuera ya, llevamos 5 minutos subiendo. Ahí vamos con el coleguita, con Donales, el guía, él es el guía. Allá se ve algo, Puente Alto, Puente Alto, la papelera. Ese es el cajón del Maipo, todo lo que es la cordillera, acá en Santiago, el Puente Alto, por la entrada de Pirque. Vamos a ver si llegamos. Aquí vamos. ¿Cómo va Donales? Futa, excelente. Excelente. Tirando barra. Con la lengua afuera yo. Para mí expande cada día esto. El guía, aquí va el guía, el guía turístico. Aquí vamos a ver, mira, allá están las antenas, allá tenemos que llegar. ¿Se ve la antena ahí o no? La antena. Terminales de buses. ¿Qué terminales es ese guía? Estos son los que van saliendo allá, pues no es, las 6. Allá hay una azul. Y la papelera está para acá, para atrás. ¿Y la papelera allá son? Ahí están los rollos de la papelera. Tenés más rollos que la papelera. Ay, nos vemos arriba.